En Nueva York, Wall Street registró la jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió el 2%, el Nasdaq en 3,59% y el Standard & Poor's en 2,57 puntos porcentuales. Por su parte, el Crow DuBrain se cotizó en 122 dólares con 20 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 118 dólares con 43 centavos. El fundador de la red de mensajería Telegram, el billonario ruso Pavel Edurov, quien vive en Dubái, se comprometió a seguir garantizando la privacidad de sus usuarios en Ucrania, agregando que su derecho a la misma es sagrado, hoy más que nunca. Por su parte, uno de los creadores de la plataforma Rival Signal, y quien creó el encriptamiento de WhatsApp, cuestionó esta privacidad, afirmando que Telegram es una base de datos en la nube, que cuenta con una copia simple de todos los mensajes que se han enviado y recibido a través de su sistema. Moscú, la agencia evaluadora de riesgos Fitch, advirtió que el default de la deuda soberana de Rusia es inminente y redujo su riesgo a nivel C. El riesgo de Bielorrusia ya había sido determinado como CCC interiormente. Por otra parte, el mandatario Vladimir Putin prohibió la venta de rublos a cambio de moneda extranjera por más de 10 mil dólares por persona. Después de dos semanas de inicio de la operación de Rusia para tomarse Ucrania, hasta el momento solo mantiene control sobre dos poblaciones porteñas del sur, Kershom y Melitopol. Pese a adelantar fuertes golpes de artillería y misiles en contra de las ciudades, causando enormes bajas de civiles, el día de ayer un ataque ruso destruyó un hospital de niños y maternidad en la ciudad de Mariupol, causando daños calificados como colosales. El director de la CIA, William Burns, dijo que espera unas próximas semanas muy feas, con Putin intentando acabar a las fuerzas de Ucrania sin ninguna consideración por muertes civiles. Otros expertos advierten que una Rusia humillada sería muy peligrosa. Washington, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kalama Harris, dio inicio ayer a la visita oficial en Europa del Este. Moscú ruso advirtió que está preparando una respuesta amplia a las sanciones de las que ha sido objeto, afirmando que serán sentidas en las áreas más sensibles de Occidente. El día de ayer, Heineken se sumó a las empresas que anunciaron su salida del país horas antes, que incluían también a McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, WeWork, Puma, Adidas, Gucci, Prada, también la empresa Zara y Starbucks, entre otras. Por su parte, el Reino Unido informó haberse incautado de un avión conectado a un oligarca ruso. Caracas, el régimen venezolano informó haber dejado libertad a dos ciudadanos estadounidenses que se encontraban en prisión, siendo una pared que muestra de buena voluntad tras la visita de una alegación de alto nivel del presidente estadounidense, Joe Biden, días antes. Canberra, el primer ministro australiano, declaró el Estado de Emergencia Nacional tras la catástrofe dejada por las fuertes inundaciones que golpean el área circundante a la ciudad de Sydney, la más grande del país. Washington, el Senado de los Estados Unidos, aprobó una ley de reforma del servicio postal buscando salvar de la quiebra del sistema, permitiéndole modernizarse y sanear sus finanzas. No obstante, expertos advierten que la ley no es suficiente, ya que no provee medidas para mejorar el servicio. Seúl, el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Corea del Sur en medio de fuertes tensiones. Los dos candidatos principales son Lee Jae-myung, oficialista Partido Democrático, y Jong-soo Yew, del principal partido conservador de posición. El partido de poder de la gente, sondeos de salida de las zonas, demostraron que existe un empate virtual entre los dos rivales. El asunto del sector educativo entró en paro ayer en la ciudad estadounidense de Minneapolis después de que los sindicatos fracasaran y lograron un acuerdo con el sistema de escuelas públicas de la ciudad, pidiendo mejores condiciones laborales de seguridad y clases de menor tamaño. Ciudad de Guatemala, el Congreso de Guatemala aprobó una ley que castiga el aborto con hasta 25 años en prisión. Prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la enseñanza sobre la diversidad sexual en los colegios. Buenos Aires, un equipo de investigadores anunció haber hallado finalmente los restos del naufragio del buque Endurance, el buque del explorador Ernest Shackleton, que se hundió en el mar de Weddell en la Antártida hace 106 años. Washington, Hawaii se convirtió ayer en el último estado de los Estados Unidos en anunciar que revocará el mandato de uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados gracias al rápido descenso de los contagios con la variante Omicron del COVID-19 en ese país.